En este nuevo episodio de Megaprojects nos vamos a sumergir en las gélidas profundidades del círculo polar ártico, donde a través de la oscuridad de sus aguas, un gigantesco monstruo se desliza sin esfuerzo. ¿Es acaso una especie desconocida del mundo animal? Para nada. Hablamos de uno de los últimos prodigios soviéticos, el submarino de la clase Typhoon, el objeto más grande jamás visto bajo las aguas, ni más ni menos que 6 veces más largo que una ballena azul. Armado hasta los dientes, el Typhoon podría desencadenar el apocalipsis más terrible creado por el hombre, la guerra nuclear. ¡Comencemos! El submarino de la clase Typhoon apareció por primera vez en la década de los 70. Actualmente casi ha desaparecido pero aún conserva inexpugnable su estatus sagrado como el submarino más grande de todos los tiempos. Los soviéticos lo llamaron la clase Ácula, que significa tiburón. El término Typhoon fue el nombre designado por la OTAN para referirse a este ingenio venido más allá del telón de acero. Y es el nombre por el que es más conocido. Pues bien, 1979 es la fecha y lo que salió del astillero de Severod Vings fue, sencillamente, algo de otro nivel. El submarino de clase Typhoon había sido diseñado como un desafío directo a los submarinos clase Ohio de Estados Unidos. Hablamos del apogeo de la Guerra Fría, con ambos bandos tratando frenéticamente de igualar sus fuerzas en todos los ámbitos posibles. De todas formas, el submarino de clase Typhoon se hizo famoso, al menos en Occidente, gracias al libro de 1984 La Caza del Octubre Rojo, sobre todo cuando en 1990 fue llevado al cine y vimos al padre de Indiana Jones enrolado como un inquietante capitán soviético. Hablamos, por supuesto, del actor Sean Connery, esta vez a los mandos de un submarino clase Typhoon. ¿Está desertando o pretende destruir la costa este de Estados Unidos? Tendréis que leer la novela o ver la película, si aún no lo habéis hecho, para conocer el desenlace y descubrir lo que significa la maniobra del loco Iván. De paso, así podréis haceros una idea de cómo es la vida a bordo de un submarino Typhoon. Porque sí, los soviéticos mantenían en secreto gran parte de sus avances tecnológicos, pero también querían que el mundo supiera de su existencia. Al fin y al cabo, todo esto formaba parte de la guerra psicológica. Así que la Caza del Octubre Rojo presentó por primera vez al gran público a estos monstruos imponentes. Pero dicho esto, creo que ha llegado el momento de echar un vistazo al propio submarino. Y lo primero que podemos destacar es que es simple y llanamente gigantesco. Con 175 metros de eslora, es sólo unos pocos metros más largo que su contraparte estadounidense. Mientras que el ancho, o la manga, como dicen los lobos de mar, es de 23 metros, en comparación con los sólo 13 metros de la clase Ohio. Quizás penséis que 10 metros no marcan la diferencia, pero os aseguro que en un submarino se nota mucho. En cualquier caso, a veces puede resultar difícil comparar submarinos simplemente mirando su longitud o su manga, por lo que es frecuente fijarse también en su desplazamiento. Es decir, la cantidad de agua que el submarino reemplaza cuando está sumergido. Y aquí es donde la clase Typhoon destaca por encima de cualquier otra. Con unas colosales 48.000 toneladas, tiene un desplazamiento dos veces y medio mayor que un submarino de la clase Ohio. Y ya sé lo que os estaréis preguntando muchos, pero ¿Y por qué la Unión Soviética necesitaba gastarse tantísimo dinero en construir un submarino con estas dimensiones más propias de un gigante monstruoso? Pues hay dos razones principales, veréis. Enseguida vamos a dar más detalles del armamento que llevaban a bordo. Pero dejadme avanzar que los misiles que llevaban eran significativamente más grandes que los estadounidenses. Ojo, su poder era aproximadamente el mismo. Pero en ese aspecto, la ingeniería estadounidense estaba mucho más avanzada. Al menos a la hora de hacer una bomba nuclear más compacta. Y por eso, submarinos de la clase Typhoon tenían que ser enormes para dejar el espacio necesario para llevar estas armas a bordo. Al final estamos hablando de puras matemáticas. La segunda razón fue mucho menos práctica y estaba mucho más relacionada con una cuestión de ego puro y duro. Posiblemente es algo secundario, frente al tema mencionado de la capacidad. Pero no os quepa la más mínima duda de que los líderes soviéticos disfrutaron de tener el submarino más grande de todo el mercado. Quizás, no sé, Leonidas Bresnev tenía el complejo de no estar a la altura de la virilidad de su nombre. Pero de lo que estoy seguro es de que el prestigio también jugaba un papel muy importante en ese constante tira y afloja que fue la Guerra Fría. Dicho esto, actualmente sólo un submarino de la clase Typhoon, el Dmitry Donskoy, permanece en servicio activo. Por cierto, que este fue también el primero en construirse y actualmente funciona como una plataforma de prueba para los misiles Beluga, que son mucho más modernos. Por su parte, dos Typhoon más, el Arkhangelsk y el Sederstahl se han mantenido en la reserva durante los últimos 15 años. Pero volvamos a los inicios del Typhoon. Lo cierto es que en aquel momento la Unión Soviética se había quedado algo atrás, al menos si hablamos de submarinos. La llegada de los submarinos de la clase Ohio a finales de los 70 fue todo un punto de inflexión en la historia de los submarinos nucleares. Y es que, veréis, según los datos comunicados a la opinión pública y ajustados por la inflación, hablamos de que estos aparatos tenían un coste de 2.000 millones de dólares cada nave. Y desde luego podéis estar seguros de una cosa, el tío Sam no se gastó todo ese pastizal para tener un submarino con el que libraran una batalla bajo las aguas. No, para nada. El objetivo esencial de la clase Ohio era tener un submarino con misiles balísticos capaces por sí solos de borrar naciones enteras de la faz de la Tierra. Eran un rival temible. Y los soviéticos lo sabían. Por aquel entonces, la Armada del Ejército Rojo dependía en gran medida de los submarinos no nucleares de la clase Delta. Y aunque aquellos submarinos habían sido la envidia de casi todas las naciones del mundo, los soviéticos sabían que tenían que seguir el ritmo de los estadounidenses para continuar disputando el reino partido de la Guerra Fría. Y a ver, los documentos de la Unión Soviética son siempre en el mejor de los casos incompletos. Y ya, si hablamos de armamento, entonces es que vamos, siguen siendo casi todo materia top secret. Así que nada está del todo claro. Pero se cree que fue en 1979 cuando el primer submarino de la clase Typhoon abandonó el astillero para comenzar sus pruebas. Y también se cree que fue finalmente en 1981 cuando se puso en servicio. Mucho de lo que hicieron los Typhoon en aquellos años simplemente nunca lo sabremos porque está todo clasificado. Pero afortunadamente para la humanidad la década de los 80 vio el comienzo del fin de la Guerra Fría. Y los días de la crisis de los misiles cubanos, cuando el mundo aparentemente se tambaleaba al borde de una guerra nuclear, por suerte también quedaron atrás. Así que aunque los soviéticos y los estadounidenses seguían presumiendo y exhibiendo poderosos músculos de vez en cuando ya se percibía en el ambiente que algo estaba cambiando. Por ejemplo, en 1986, en la cumbre de Reyyavik, el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y su homólogo soviético, Mikhail Gorbachev, iniciaron una serie de pasos para limitar la cantidad de armas nucleares de ambos países. Luego, en junio de 1991, estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, firmaron el tratado START-1, un importantísimo acuerdo que limitaba a ambos países a tener no más de 6.000 ojivas nucleares y un máximo de 1.600 misiles intercontinentales. Y sí, vale, lo sé, qué queréis que os diga, son armas más que suficientes para destruir el mundo varias veces, pero como símbolo de una nueva era de extensión fue un acuerdo muy importante. El caso es que menos de 5 meses después, en la Navidad de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Y entonces, puede que muchos de vosotros estéis pensando ¿Y exactamente qué supuso el fin de la Unión Soviética para estos acorazados de los mares? Bueno, pues lo cierto es que al principio muy poco. Y es que, veréis, a medida que se abría paso la Nueva Rusia, parecía que como heredera de la URSS necesitaba conservar sus impresionantes submarinos, pero rápidamente se hizo evidente que ya no necesitaban tener submarinos de estas características. Aún así es bastante extraño lo que sucedió en 1999, vale, que los tratados de reducción de armas están fenomenal, pero que por primera vez se retire de servicio un submarino Typhoon para prácticamente convertirlo en chatarra poco después y que sea con la ayuda financiera de Estados Unidos, pues hombre, no sé, me da que Lenin y Stalin estuvieron revolviéndose en su tumba mientras Yeltsin, no sé, quién sabe, tal vez le daba al Smirnov con naranja. Porque, amigos, resulta que el viejo enemigo de Rusia, su enemigo natural, su mayor adversario, le estaba ayudando a eliminar su armamento más potente por apenas un puñado de dólares. La clase Ácula, o el tiburón, para los que estáis un poco… pez en la jerga soviética, era un submarino que podía permanecer sumergido durante 120 días, más incluso si fuera necesario. Pero a pesar de su mayor amplitud frente a otros submarinos de su misma categoría, la vida dentro de este cascarón metálico seguía estando más apretada que un traje de torero, más incluso que la vida en un apartamento de Hong Kong. Sin embargo, el Typhoon llevaba algunos extras sorprendentes para hacer que estas largas inmersiones fueran algo más amenas. Puede que resulte difícil de creer, pero cada submarino Typhoon venía equipado con su propia piscina, una sauna y un gimnasio. A ver, evidentemente, cuando hablo de una piscina, estoy hablando de una piscina de 2 metros de largo. No penséis en hacer unos largos, pero oye, ahí está. Y luego, no sé, si os ocurre algo más soviético que salir de la sauna para sumergirse en plena cara fría, así que ¿por qué diablos no iban a meter una sauna en un submarino? A diferencia de la mayoría de submarinos, la clase Typhoon tenía dos cascos centrales presurizados en lugar de uno solo. Además, tenían tres más pequeños por encima. Uno para la salida de torpedos en la parte delantera, uno en el medio para la sala de control y uno en la parte trasera para la maquinaria del timón. Y os digo una cosa. Los dos cascos principales tenían un diseño único. Cada uno albergaba un reactor y una turbina, lo que permitía que el submarino continuara operando si un casco estaba en peligro y tenía que ser clausurado. Pero como ya hemos dicho antes, el del Typhoon fue un diseño directamente vinculado, sobre todo, al gran tamaño de los misiles que debían portar. Habría sido absolutamente imposible para un submarino Delta llevar a bordo lo que llevaban los Typhoon. Desde luego este aparato era grande, pero la OTAN, bueno, digamos que era muy educada y era más de decir aquello de qué tamaño no importa, haya cada uno, al final ya sabéis, el que no se consuela es porque no quiere. El caso es que lo cierto es que la OTAN tenía muchos motivos para preocuparse por el armamento de los Typhoon. Porque, como decía al principio, este era un submarino de misiles balísticos, es decir, no era particularmente rápido ni ágil. Así que desde luego no, no era el submarino de ataque que usaban tanto los soviéticos como los estadounidenses. Oye, tampoco os penséis que era una tortuga, porque sí, este submarino tenía capacidad de defenderse si lo atacaban bajo el agua, pero su principal función era actuar como una plataforma móvil de lanzamiento de armas nucleares, con capacidad para perforar una capa de hielo espeso a toda velocidad, disparar rápidamente sus misiles y desaparecer nuevamente bajo las aguas sin apenas dejar rastro. Y ojo, porque si hasta ahora os hemos hablado mucho sobre el tamaño de este submarino, se debe en gran parte a sus 20 R-39. Estamos hablando de un misil intercontinental con una reputación temible. Cada uno de estos misiles estaba equipado con 10 ojibas nucleares. Más conocido por la OTAN como los SSN-20 Sturgeon, estos misiles pesaban 75 toneladas cada uno, medían 16 metros de longitud y tenían un diámetro de 2,4 metros. Así que con 20 bichos de estos a bordo seguro que empecéis a comprender por qué los Typhoons son los submarinos más grandes jamás construidos. Hablamos de misiles que tenían un alcance máximo de 8.300 kilómetros y que tenían un rendimiento explosivo de entre 100 y 200 kilotones. Para que os hagáis una idea, cada ojiba nuclear era por sí sola de 5 a 10 veces más poderosa que la que se lanzó sobre Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial y había 200 ojibas en cada Typhoon, potencial suficiente para devolver a toda Alemania a 1945 e incluso más atrás, a la prehistoria. Ahora bien, si este potencial para acabar con el mundo no os parece suficiente, estos submarinos soviéticos también equipaban 6 tubos lanzatorpedos y 22 torpedos por si llegaba el momento en el que tener que librar un combate submarino. Mis queridos amigos de Megaprojects, si alguno es de los que se está llevando las manos a la cabeza cada vez que hablamos de armas nucleares, será mejor que ahora os tapéis las orejas. Porque los motores en sí también eran nucleares. Eran submarinos de propulsión nuclear. Los submarinos de la clase Typhoon funcionaban con dos reactores nucleares presurizados de clase OK650VV que utilizaban uranio enriquecido al 20 o al 45%. Estos reactores alimentaban a su vez dos turbinas de vapor tipo VV con 37 megavatios de potencia cada una. Todo esto para que, en teoría, un submarino Typhoon pudiera viajar a una velocidad máxima de 22,22 nudos mientras estuviera en la superficie. Y diréis ¿Y cómo de rápido podía ir una vez estaba sumergido? Pues podía llegar a los 27 nudos, esto es 50 kilómetros por hora. Aunque todo esto es la teoría, porque los soviéticos y ahora los rusos nunca han dado a conocer oficialmente estos datos. Pero si fuera cierto que se mueven más o menos en estos números, eso los haría un poco más rápidos que los submarinos estadounidenses de clase Ohio. Os voy a contar ahora una pequeña historia en la que está involucrado un submarino Typhoon. A estas alturas, casi se ha convertido en una leyenda, porque es increíble los pocos datos que hay al respecto. Viajemos hasta septiembre del año 1991. El submarino TK-17, también conocido como Arkhangelsk, recibe una instrucción con órdenes directamente desde Moscú. Como maniobras, tenía que ejecutar un lanzamiento de prueba de uno de sus R-39 sin cargar armas nucleares. Por supuesto. El capitán, Igor Grishkov, ordena entonces que su submarino se adentre en el Mar Blanco, cerca de la frontera con Finlandia. Allí establece coordenadas para un objetivo a miles de kilómetros de distancia en la península de Chukotka, muy cerquita ya de Alaska. Aquello era una maniobra rutinaria, una que este submarino había hecho ya muchas veces antes. Y todo era normal, un día más en la oficina hasta el final de la cuenta atrás. Nadie a bordo tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Amigos, en lugar del silbido de un misil elevándose hacia la superficie, el cero fue seguido del peor ruido posible que la tripulación de un submarino puede escuchar. ¡Una explosión sacudió la nave! Las alarmas empezaron a sonar frenéticamente… supongo que no necesitáis que os diga el infierno que debe de ser estar a bordo de un submarino sumergido después de una explosión. Y claro, que además esto pase cuando también llevas a bordo dos reactores atómicos y ojivas nucleares activas… pues es que entonces ya no hablamos sólo del desastre que esto podría suponer para la tripulación. Es que aquello podría ser una auténtica catástrofe para todo lo que estuviera más o menos cerca de aquel submarino. El Capitán Grishkov ordenó vaciar sus tanques de agua de lastre y llenarlos de aire. Esto es, un sistema de emergencia para disparar el submarino rápidamente hacia la superficie. En aquel momento desconocían el daño total causado por aquella explosión. Pero después de salir de la superficie, la tripulación pudo ver el destrozo simplemente asomándose desde la escotilla. Os aseguro que lo que vieron no fue agradable. Varios fuegos se propagaban hacia la proa. Por desgracia, hablamos del mismo lugar en el que se ubicaban exactamente los otros 19R39. Lo que había pasado es que el misil con el que se pretendían hacer aquellos ejercicios militares, en lugar de lanzarse, había explotado parcialmente dentro de su tubo y el combustible del cohete se estaba esparciendo rápidamente por la superficie del submarino. Ahora poneos por un momento en el pellejo del Capitán Grishkov. Tienes bajo tu control un secreto de estado guardado bajo siete llaves. Ahora es una bola de fuego con llamas que avanzan rápidamente hacia los reactores nucleares y las armas que llevas a bordo. Además, no tienes claro cuántos de tu tripulación han muerto ya, pero el destino de los 160 hombres restantes está en tus manos mientras no dejas de pensar en qué momento pueden producirse varias explosiones nucleares. Sus acciones en ese momento siguen siendo algunas de las más valientes y rápidas que probablemente hayáis visto jamás en un capitán. Con un enorme agujero en el submarino, seguramente os parezca que la peor decisión posible es sumergirse ¿Verdad? Si hacéis un agujero en un objeto pesado y lo ponéis en el agua, lo habitual es que se hunda. Pues el pensamiento del Capitán Grishkov iba más allá de lo normal. Ante la incredulidad de la tripulación, Grishkov ordenó sumergir el submarino una vez más y advirtió a los que estaban en el casco delantero que iban a sufrir inundaciones. Con extraordinaria habilidad y coraje, la tripulación del Arkhangelsk llevó a cabo su orden a la perfección y llevó el maltrecho submarino bajo el agua una vez más. Cuando el submarino volvió a la superficie, momentos después, los incendios se habían extinguido. Aún en grave peligro, el Arkhangelsk se las apañó para llegar a casa y acabar al fin con la amenaza de un desastre nuclear. No negaréis que es algo que requiere de muchísimo temple y sangre fría. Pues eso mismo pensaron muchos de los compañeros del Capitán Grishkov en la Armada Soviética, que pidieron un reconocimiento a su capacidad de pensar con una extraordinaria rapidez en un momento tan delicado. Pero nunca llegó. Hablar de septiembre de 1991 es hablar de un momento muy delicado para la Unión Soviética apenas un mes después del fallido golpe de estado contra Mikhail Gorbachev. De hecho, aquellas maniobras militares con misiles habían sido planeadas precisamente para dar un aire de normalidad. Así que condecorar a un capitán de un submarino ultrasecreto por evitar una catástrofe nuclear, pues como que no era el tipo de evento que los soviéticos deseaban dar a conocer. Pues que todo se tapó bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. El Capitán Igor Grishkov murió en el año 2018 a los 67 años y sus acciones heroicas aún son prácticamente top secret. Bien, recapitulemos. Nos queda claro entonces que solo permanece en servicio activo uno de estos titanes del mar. Y la pregunta es evidente, ¿Acaso son los últimos megasubmarinos de este tipo que veremos? Por supuesto amigos hablamos de un asunto difícil de predecir, pero lo cierto es que ahora mismo hay dudas de que esto sea posible. Y es que, veréis, los submarinos de la clase Typhoon fueron diseñados simple y llanamente para llevar un tipo de armas que ya no existen. Hoy en día los misiles nucleares son mucho más compactos, así que un submarino de este tamaño es algo que realmente no tiene mucho sentido. Además, no solo es una cuestión de tamaño, ya no existe esa necesidad de querer representar o visibilizar que estás tan por encima de tus enemigos. Hoy en día, para que os hagáis una idea, hemos pasado de la era de las armas enormes a algo mucho más discreto, un mundo en el que el sigilo y la velocidad son mucho más importantes que el tamaño. Amigos, es posible que los submarinos Typhoon llegaran a este mundo en el único momento en el que se unaron la tecnología y las motivaciones políticas para hacerlo posible. Además, otro motivo por el que estos submarinos dejaron de interesar fueron sus enormes costes. Ojo, ya no solo los asociados a su construcción, sino también a los de su mantenimiento. Su reemplazo, por ejemplo, los submarinos de la clase Borei cuestan aproximadamente la mitad y siguen teniendo un potencial enorme. De esta forma, los días de la clase Typhoon pronto podrían llegar a su fin y es muy posible que nunca volvamos a ver algo igual. Si pasamos de puntillas por el hecho de que fueron diseñados básicamente para destruir el mundo, solo podemos maravillarnos con semejantes creaciones. Sorprendentemente, la guerra tiene la costumbre de llevar a la humanidad a cotas inimaginables y fue precisamente este prodigio de la ingeniería lo que acechó durante décadas bajo las profundidades de los mares. Pero ahora turno para ti. ¿Te gustaría viajar a bordo de un submarino como los de la clase Typhoon? ¿Crees que estos aparatos son hijos de la Gran Fría que ya han quedado atrás y que nunca volverán? Como siempre, déjanos tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis suscribiros a Megaproject. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!